Jerez de los Caballeros evocará el espíritu del Festival Templario con una propuesta cultural que tendrá desarrollo del 27 de julio al 2 de agosto. Jerez de los Caballeros no ha celebrado este año su Festival Templario, pero sí llevará a cabo una propuesta cultural con distintas actividades para mantener vivo el espíritu de este evento, fiesta declarada de interés turístico regional, con la que desde hace 17 años rememora uno de los capítulos más importantes de su historia, bajo el dominio de la Orden del Temple, que tuvo en esta ciudad una de sus mayores encomiendas y fue último reducto de los templarios en los reinos de España. Así lo ha dado a conocer el alcalde de esta ciudad, Juan Carlos Santana, quien ha informado de las iniciativas planteadas por la Asociación Jerez de la Escena y el jerezano Juan Manuel Delgado para, junto a otras colaboraciones, dar vida a esta propuesta. Se va a retomar una vez que nos han comunicado, y aprovecho ya para anunciarlo desde el Centro de Salud, que en este momento estamos a cero de casos positivos de COVID-19 en Jerez de los Caballeros y en sus pedanías. Aprovecho como siempre para pedir responsabilidad para que ese cero se convierta en algo permanente, y como tú bien decías, retomamos esa actividad que queríamos haber iniciado hace dos semanas, pero debido a esos casos que nos anunciaron, paralizamos, como he vuelto a decir, ese ejercicio de responsabilidad. No podemos tener festival templario, igual que tampoco hemos podido tener Semana Santa, pero no queríamos que se perdiera este año ese espíritu, ese espíritu porque es un festival, una fiesta muy arraigada ya en Jerez, ya se ha convertido en algo tradicional después de tantos certámenes, y queríamos que ese espíritu reviviera un poco. No queríamos tampoco que se desluciera lo que es el Festival Templario, y no podíamos anunciarlo como Festival Templario porque no es Festival Templario, pero sí queríamos llevar a cabo una serie de actividades. Vamos a contar con una serie de asociaciones, de colectivos y de personas a título particular que van a participar en ellas, habrá unas proyecciones de obras pasadas, una serie de talleres que se harán online, una exposición fotográfica, y desde la Asociación de Jerez de Ascenas se va a llevar a cabo una mini obra, que sé que lo están haciendo con muchísima ilusión, que se hará aquí. Todo lo que se va a hacer, se va a hacer guardando las medidas que nos exigen las autoridades sanitarias con límite de aforo, entonces también quiero pedir un poco, o no sé si llamarlo, disculparme con todos los vecinos que seguramente estarían encantados de verla, pero el aforo será limitado, entonces nos tenemos que acoger un poco a las medidas y al aforo que nos limita a las autoridades sanitarias. La Asociación Jerez de Ascenas llevará a cabo una representación teatral con distintas escenas y propuestas para el disfrute del público el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto en el Auditorio de la Plaza de la Alcazaba. La venta anticipada de entrada se estará en las librerías La Plaza, Los Mártires y Pabel y en Juguetería Eureka los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto al precio de dos euros. Habíamos planteado unas alternativas, pero sí es verdad que eran más bien en calle, habíamos planteado la posibilidad de realizar un pasacalle saliendo desde la Plaza de Santa Catalina, pero en un principio parecía que sí lo podíamos hacer, pero a raíz de la normativa que sacó la Junta de Extremadura por el tema del COVID-19, pues deprisa y corriendo hemos tenido que readaptar un poco todo el proyecto. Entonces, las acciones que probablemente íbamos a realizar en los distintos puntos del pasacalle, pues las vamos a trasladar aquí. Era un recorrido por el medievo, por la época medieval de Jerez, donde aparecían toda una serie de personajes, pues, mendigos, trovadores, juglares, músicos, cómicos, personas leprosas, las brujas también condenadas al Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, al tener que desmontar todo eso, que era un recorrido itinerante y en movimiento, pues hemos tenido que readaptarlo aquí, al Moravito, en un sitio donde sí se puede controlar el aforo y, bueno, pues hemos tenido que meter más diálogo y preparar algunas escenas para que, bueno, pues la gente al estar en estático cambia un poco todo el concepto de teatro. Lo hemos readaptado, va a quedar un espectáculo aproximadamente de entre 55 y 65 minutos y, bueno, pues vamos a tener un poco de todo. Juglares, trovadores, una pequeña obra de cómicos, vamos a tener el famoso mercado también que montamos en la obra del último templario, malabaristas, danza de vientre, el ajusticiamiento de una bruja y, para Colofón, como no podía ser de otra manera, pues tenemos un par de escenas del último templario de Jerez, vamos, una procesión templaria custodiando el santo grial y, por último, pues qué mejor escenario que las almenas de aquí, de las murallas, para realizar el asedio a la ciudad de Jerez en el día de la batalla de la Torre Sangrienta. La mencionada asociación ha trabajado para adaptar su propuesta al escenario de este auditorio y con el ánimo de vivir, de alguna manera, el Festival Templario. Bueno, para nosotros era muy importante que el espíritu que llevamos trayendo desde estos últimos años, con la obra del último templario de Jerez, se mantuviera. Entonces, visto las circunstancias y que no habría manera, porque además no hemos tenido que esperar a ver cómo iban cambiando las fases, a ver cómo se iba desarrollando todo, pues visto que no había ninguna posibilidad de representar la obra, pues pensamos que nosotros teníamos que estar en escena. Tendríamos que hacer algo para recordarle a la gente que hay una asociación y que existe un festival templario y, de alguna manera, poner en valor lo que siempre hemos defendido, la obra de teatro y representarlo de distintas formas y con la colaboración de todos los que no van a estar todos, a ver, de todos los actores que pueden caber, tienen cabida en este espacio, porque claro, hemos tenido que adaptar todas las circunstancias. No era lo mismo en la calle, que podía participar todo el mundo, que aquí. Aquí esto es un aforo limitado, tanto de personas visitantes o de espectadores como de asistentes. Entonces, hemos limitado a una serie de escenas y la participación de una serie de personas. Hemos intentado que sean los máximos posibles para que nadie que quiera participar se sienta excluido, pero estos son los límites que tenemos y creo que a la gente le va a gustar mucho. Por los ensayos yo los llevo viendo desde el principio y creo que a la gente va a ser una cosa nueva, que les va a sorprender y que les va a gustar. Y así no se pierde este espíritu templario que esperemos que se mantenga para el año siguiente. Por otra parte, el jerezano Juan Manuel Delgado ha planteado distintas actividades para dar cabida a la participación de pequeños y mayores en esta propuesta cultural y poner de relieve también la historia que tiene como principal referente el Festival Templario. Pues en primer lugar, actividades abiertas al aire libre, realizadas de una forma presencial. Tenemos unas proyecciones en el Auditorio de la Alcazaba. El próximo martes sería la proyección del último templario de Jerez, de la segunda edición del festival, y el miércoles, Jerez-Ciudad Deseada. Las entradas tendrán un precio de un euro y la venta anticipada se hará a través de las librerías de la plaza, Los Mártires, Pabel y la juguetería Eureka. En ese mismo punto, ya en relación con otras actividades, también se podrá recoger el material para las actividades desde casa. No hemos puesto ese nombre porque en un principio pretendía ser una serie de talleres para los más pequeños, pero por la situación actual hemos preferido que se realicen desde casa entregándoles el material, facilitándole todo y que sean ellos los que a su ritmo puedan ir creando. Estamos hablando del taller de creación de chapas templarias. Por otro lado, tenemos la personalización de camisetas, que es la pintura de camisetas, juntas a unas plantillas. Luego, los usuarios de la Fundación Sorapán también nos proponen una actividad, en este caso una manualidad, que es espadas de tiza y papel, de cómo podemos crear objetos ornamentales a partir de productos que prácticamente tenemos todos en casa. También contaremos, a partir del próximo lunes, con la exposición de fotografía templaria de José Manuel Méndez Sierra, aquí en el conventual San Agustín, en la sala de exposiciones Francisco Benavides. Y luego, el próximo jueves, habrá también una ruta fotográfica dentro de lo que es el entorno de la Alcazaba. El resultado de esa fotografía se expondrá a partir del domingo día 2 en el mismo conventual. Pues una vez que se publique el cartel, progresivamente se irán subiendo a las redes sociales los enlaces desde los cuales se podrá realizar la inscripción a esas actividades. Y luego, por otro lado, tenemos un pequeño trivial, un cuestionario elaborado por José Márquez Franco, sobre los templarios y un poco la historia de Jerez, donde se reta a todo aquel que quiera poner a prueba sus conocimientos, incluso a investigar un poco sobre el tema a tratar. El premio de ese trivial sería un vale de 50 euros para gastar en la hostelería o en el comercio local. El periodo de finalización de dicho trivial sería el lunes 13 de agosto. Coincidiendo con las fechas de celebración de esta fiesta de ese radio y televisión, Jerez de los Caballeros, aprovechando su importante archivo, se ha venido ofreciendo además una programación especial durante la pasada semana diseñada para poner en valor la trayectoria del Festival Templario, con momentos, entrevistas, escenas y fragmentos de las obras, ambientación y actividades que han venido marcando su desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!